Bienvenidos Cinefilos, yo soy Mefe y escapo del exilio debido a que era inevitable no comentar y analizar este nuevo trailer de Civil War que ha cambiado totalmente mi opinión sobre esta película, así que no se pierdan este nuevo análisis del trailer de Civil War donde daré una breve opinión sobre lo que me pareció y posibles teorías de lo que veremos en esta película, además al final del video haré un sorteo gracias a Mr. Robot y también les comentaré el futuro de Sin Exceso, comencemos. Las primeras escenas del trailer muestran una extraña base militar donde probablemente se haya dado la creación del Soldado del Invierno, en trailers anteriores se ha mostrado que aquí prácticamente hay un pequeño enfrentamiento entre Iron Man y el Capitán América, en estas escenas se ve de fondo otros experimentos aunque algunos especulan que podría tratarse de Bruce Banner o el desaparecido Quicksilver, yo opino que esto es muy poco probable, lo más seguro es que Bucky haya llegado a este lugar buscando su pasado y algunas escenas sean como flashback o recuerdos de cómo se creó el Soldado del Invierno, en posteriores escenas el General Ross hace un recuento de todos los desastres en los que los superhéroes estuvieron involucrados, claro como si ellos no lo recordaran, lo extraño es que solo parecen estar presentes Falcon, Black Widow, Scarlet Witch y el Capitán América, cuando en el equipo de los nuevos Vengadores también se encuentran Vision y War Machine, al menos eso se vio al final de la era de Ultron, nuevamente nos muestran el atentado contra la ONU, pero esta vez se ve que Black Panther se encuentra presente, a mi parecer debido a los acontecimientos desastrosos que sucedieron en Wakanda, T'Challa fue a hacer sus reclamos como embajador de Wakanda y en este atentado lastiman o fallece su padre el rey de Wakanda, les advierto que estas son especulaciones mías, debido a que pienso que T'Challa no va a venir desde tan lejos solo para unirse al equipo del Capitán América, mas parece que el busca venganza contra el Soldado del Invierno, al que suponemos que Crossbones va a intentar inculpar de este atentado, con el fin de crear este conflicto entre los superhéroes o de que se ejecute el tratado de Sokovia, regresa Iron Man de su retiro con un nuevo y espectacular traje, al parecer un poco más ligero y estético, se siente la culpabilidad de Tony Stark por los desastres ocasionados por su hijo Ultron y en este trailer si se ven frases impactantes, Iron Man nos dice que sea cual sea la forma, esta de acuerdo con que se controlen las acciones de los superhéroes, esto es impresionante porque a su vez se ve lo que parece ser una especie de prisión sobre el mar, que me atrevería a decir que se trata de la balsa, una de las prisiones de S.H.I.E.L.D. para los supervillanos, en los comics cuando Iron Man pierde el apoyo de muchos superhéroes consigue el apoyo de los supervillanos, Tony Stark nuevamente será el responsable de liberar una amenaza mucho mayor o simplemente será el lugar donde se encuentra encerrado el varón Semo, estas imágenes dan mucho que pensar pero para mí sería más épico ver en esta lucha a algunos supervillanos, se ven nuevamente escenas de trailers anteriores donde Bucky con ropa de civil huye de Pantera Negra que lo alcanza a pesar de que Bucky está en una moto, esto demuestra su increíble agilidad, en otras escenas Tony Stark pone la cara de WTF cuando el soldado del invierno le dispara en la cara, menos mal que siempre está preparado con alguno de sus artefactos que cada vez que aparecen nos impresionan, también se ve como Yeren a War Machine que a pesar que en la escena anterior se ve a Bucky con un arma, esto es simplemente un engaño de los trailers para mí este rayo amarillo que lo impacta parece ser uno de los ataques de Vision, al caer se ve a War Machine inconsciente incluso quizás muerto o en coma porque luego de este enfrentamiento no se ven más escenas de él junto a Iron Man, en las siguientes imágenes se ve una breve charla entre Black Widow y Iron Man, que nos hace ver que es muy probable que la viuda negra cambie de bando, y es que en los cómics tanto en el team de Captain America como en el team Iron Man han tenido desertores que se pasaron al equipo contrario, esto debido a que la ideología de cada equipo tiene cierto fundamento razonable, hay una escena donde Black Widow se queda mirando toda la destrucción que causan en el aeropuerto y probablemente sea el motivo por el cual desista de darle su apoyo a Tony Stark en esta guerra, entre las últimas escenas volvemos a este lugar donde parece que se dio el origen del soldado del invierno y será donde se declaren la guerra ambos superhéroes, Iron Man y el Capitán América, también vemos como a Black Panther le rebotan claramente las balas por lo que su traje está más que claro que debe estar compuesto de Vibranium, uno de los metales más fuertes que se encuentran en la tierra, incluso más fuerte que el adamantium, aunque relativamente son casi de la misma dureza, otra impactante escena es donde vemos al que podría ser Hawkeye en el suelo y la Bruja Escarlata sometiendo a Vision, quizás de este enfrentamiento surja el amor, Vision le dirá alguna frase cursi o le demostrará que en sus 5 días de nacido no es igual a los demás hombres, a mi me gustaría ver un poco de romance por parte de estos dos, todas las escenas finales son simplemente espectaculares como para verlas una y otra vez, por fin vemos un enfrentamiento de uno contra uno entre el Capitán América y Iron Man, que es lo que más esperábamos, no hay mucho que especular de estas escenas, solo extasiarnos con la muestra de sus poderes en batalla de cada superhéroe, como al igual que en los cómics Hawkeye lanzan una flecha a Ant-Man, que es casi confirmado que en las escenas de lucha finales se convierta en Giant Man, ahora es probable que el hombre hormiga haga un cambio de bando y sea Tony Stark el que le ayude a hacer esta mejora a su traje y para el broche de oro la aparición de Spider-Man, que para sorpresa de muchos tiene un rostro muy retro y parecido a como lo dibujaba en los cómics John Romita o incluso podría decirse que se parece a como lo ilustró el legendario Steve Ditko, pero lo interesante es que se pueden agrandar sus ojos como en la serie animada con un traje del que se puede debatir incansablemente, solo me queda decirles que este trailer ha cambiado totalmente mi perspectiva y ha renovado toda mi fe en Civil War ahora solo queda esperar que Marvel no haya quemado todo el material que nos tenía reservado con tal de conseguir nuevamente la atención de los fans y aún le quede muchas sorpresas por mostrar bueno eso es todo por el momento como algunos ya sabían y quizás otros no el canal sin exceso está cerrado temporalmente debido a que nos estamos organizando para que los colaboradores publiquen vídeos solo los lunes y yo me comprometo a publicar vídeos los miércoles y viernes ahora les tengo una pequeña sorpresa haré un sorteo entre los que compartan públicamente este vídeo en facebook agregando hashtag sorteos sin exceso 2 los ganadores podrán llevarse unos protectores para celular gracias a mister robot que tienen temas de batman v superman además podrán escoger el diseño de acuerdo a su modelo de celular y recibirán el regalo directamente en sus casas por último para los que no siguen a sin exceso en facebook quizás nos enteraron que estaré en la ciudad de méxico este 19 de marzo y haremos una reunión con los seguidores para más información revisen el link que se encuentra en la descripción del vídeo y denle asistir me despido yo soy mefe y hasta la próxima